Esto se está acabando, estamos llegando a la costa, que ya no abandonaremos hasta que dejamos el país. Nos dirigimos a las playas de Mirisa, el tiempo no es muy bueno, pero nos han dicho que por allí podemos encontrar un marisco estupendo. Hoy no acompaña el día, no nos vamos a poder bañar, pero por lo menos vamos a pedir una buena langosta. Hemos estado buscando por toda la playa y no hay langosta, parece que no es temporada, me han dicho que el gobierno les pone problemas si pescan en esta zona. Bueno, nos vamos a conformar con unas gambas jumbo, eso promete, me las han enseñado y eran así. Es una pena lo del bañito, pero no todos los días se come tan bien en un sitio como este, además hemos oído que es muy barato. Era verdad lo de las gambas jumbo, vaya, vaya gambones, increíble, 1200 rupias, algo así como unos 7 euros, increíble, vamos a ver, a por ello. Bueno, no habíamos venido buscando sol y playa, así que Mirisa al menos nos deja más que un buen sabor en la boca.